Debut y despedida, venga de ahí maestro Como si nada, piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión que no pretende figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de un cantante Que entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Su propia decepción, su larga espera Debo aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé de aquel cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Eres un amor prohibido Algo que nunca pensé Si quieres, seamos amigos Yo te ofrezco mi amistad Sigamos por los caminos Los que nos marcó el destino Al cabo Al cabo, ¿qué más nos dan? Quédate sentada donde estás Que soy el lejo nada más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva De una noche de debut y despedida Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Gracias Gracias, gracias, gracias Wow, qué bonito, qué bonito Veo muchas parejitas aquí al frente Mira nada más que encontré por acá Qué linda niña Claro que sí, también te quiero, mi amor Mira, mi amor Para ti el siguiente tema Que seguramente Si no te enamoras Ahora lo vas a estar Y para siempre Para ti A ver, maestro Gracias, gracias Para ti A ver, maestro ¿Vale? Gracias por ver el video.